También la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre. Congresista, gracias por acompañarnos esta noche. Mávila, muy buenas noches. Y bueno, pues estamos acá dentro de esta Casa Democrática donde nos brindamos nuestra solidaridad a todas las familias que se encuentran en duelo dentro de la región de Puno y a nivel país. Bien, la pregunta que le hacía al almirante Cueto antes, y se la hago a usted también, ¿cuál es el papel de los congresistas en esto? ¿Cómo pueden los congresistas, de pronto los de izquierda, decía yo, servir de interlocutores? Hoy ha ido una comisión del Ejecutivo a Puno y no logró nada, no pudo siquiera ubicar a un vocero, tampoco a una autoridad regional. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, en primer lugar, ya el gobernador regional que representa a todas las comunidades, a todas las provincias de esta región, de las cuales él traslada el sentir y las demandas, ha sido claro y contundente. Estas demandas no son escuchadas en este gobierno. Hoy se ha brindado la voto de confianza, donde han dado la espalda al pueblo peruano, y de la cual, pues, ha pasado omiso a un duelo de más de 47 personas, hermanos, que han perdido la vida por el alza de armas letales de ese gabinete opresor dictatorial. Congresista Protalotino, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué puede hacer usted, desde su militancia como congresista de izquierda? ¿Qué haría usted? Bueno, en primer lugar, a partir de ahora, nosotros tenemos como bancada inmediatamente constituirnos, ¿no? Las personas que estamos dando este respaldo a este sector, vamos a tener que acudir para poder conversar con el gobernador regional e inmediatamente ser, pues, parte de este trabajo articulado, porque no podemos permitir que se genere mayor enfrentamiento de la Policía Nacional, militares, con nuestros hermanos civiles, porque ya estamos cansados de tanta reacción que genera este gabinete. Una de las, de los reclamos que se hace, o de los análisis que se hacen para poder hablar de diálogo, es que no existe una contraparte con la que sentarse a hablar. El gobierno dice, queremos hablar. A ver, ¿cuáles son las demandas? ¿Con quién nos sentamos y articulamos? Primero, la renuncia de Boluarte, digamos, yo decía, el tema de que tenemos un problema de marco legal. ¿Quién gobierna? Gobernaría que el señor Williams. ¿Cuál es la propuesta ahí? En la disolución del Congreso. Eso es absolutamente inconstitucional. Tampoco se ha cambiado la Constitución para que eso ocurra. Nos estamos adelantando. El pedido de la Asamblea, en fin. Pero las cosas tienen que hacerse dentro del marco de la ley. ¿Podría ser la bancada de izquierda una articuladora? ¿Usted se ofrecería, por ejemplo, a encontrar, por lo menos, a quienes son los rostros visibles con quien hablar? ¿Viajaría usted a Puno? Qué bueno que especificas justo ese punto, porque como mujer tú me vas a entender. El día de ayer, la señora Dina Boluarte ha manifestado textualmente que ella no entiende por qué están protestando los hermanos de Puno, que ella pretende decir a los hermanos de Puno que son pretextos estas movilizaciones. Y desde allá rechazamos categóricamente que no puede poner esas palabras, esos calificativos, porque cuando ahora vemos tantos hermanos que han muerto por el levantamiento de armas. Por supuesto que ahora tenemos que tener otra connotación, porque no vamos a permitir mayor ensangrentamiento en un país que necesita el diálogo verdadero. Por ende, nosotros, por supuesto, que vamos a tener que constituir a la región de Puno para poder escuchar las verdaderas demandas. Y las demandas es mávila, no solamente en elecciones generales, así como cualquiera que pasó en los gobiernos anteriores, sino que se inserte el referendo para llevar a una asamblea constituyente, porque eso es lo que dicen los hermanos de Puno. Bien, ese sería entonces el reclamo. ¿Usted se ofrecería a viajar a Puno, por ejemplo, acompañando a la comisión del Ejecutivo? No, para nada. Jamás me prestaría con el gabinete. Como bancada y como representante de la patria, instalaríamos nosotros, como bancada Perú Libre, una comisión, porque tenemos el vocero también de Perú Libre, que es de Puno. Tenemos al congresista Wilson Quispe, que es de Puno. Por lo tanto, nosotros seríamos el intermediario para poder hacer este diálogo. ¿Y por qué no elevar esas propuestas a demandas de forma a través de un documento, no el requerimiento? Y eso sería el camino. Pero jamás seríamos parte de este gobierno dictatorial. Muy bien. Le agradezco que haya estado con nosotros. Muy buenas noches. Seguimos con Jeffrey Ransinski. Su opinión, por favor, después de escuchar a...